Tengo pena contigo Tú dices que estás penando Tengo pena contigo Tú dices que estás penando Tú dices que no te quiero Que ya te estoy olvidando Tengo pena contigo Y comparto tu condena Tengo pena contigo Yo comparto tu condena También espero el grito Que romperá las cadenas Nací en Nueva York En el condado de Manhattan Yo nací en Nueva York En el condado de Manhattan Donde perro come perro Y por un peso te mata La rutina Es truquito La maroma Ay bendito La rutina Es truquito La maroma Ay bendito La jugada Es truquito Es truquito Es truquito Es truquito La maroma Es truquito Ay bendito Música Música Que pena me da Ten mi gente Abusada Siempre la misma jugada Víctimas de avaricia Y son víctimas de injusticia Esto no puede seguir Pronto todo cambiará No pierdas fe No pierdas fe No pierdas fe Víctimas del Ay bendito Víctimas de ignorancia Ey penamela Ey penamela Ellas son víctimas de circunstancias Ey penamela Víctimas de su truquito Ey penamela Víctimas del Ay bendito Ey penamela Esto si esta bueno ya Ey penamela Bendito 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 Espera que salga tu numerito Espera que gane tu caballito Pobre pa pobre Bendito Rico pa rico Bendito Viene el castazo Bendito Ella viene y gritó Bendito Oye boricua Bendito No pierdes el orgullo Bendito Despierta mi pana Bendito Defiende lo tuyo Bendito Ay bendito Ay bendito Ay bendito Viene el cantazo Ella viene el cantazo Bendito Sonará el cantazo Bendito Llegará el cantazo Bendito Espera el cantazo Bendito Ella viene el cantazo Bendito Que se oiga un negrito Bendito Que venga escrito Bendito 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 Fernando Bendito commit 2030 Bendito inda